El poder cívico de los memes Después de haber conversado sobre los lenguajes, los formatos que usan los centennials O los jóvenes entre los 14 y los 21 años En TikTok, en Telegram, con sus stickers, con sus siglas, con sus acrónimos, con sus abreviaturas Con sus palabras, digamos, en Spanglish, en inglés y español Pero también los memes Y hoy vamos a hablar sobre si los memes, esa figura que ya vamos a examinar bajo los conceptos Tienen un poder cívico Y vamos a ver algunos ejemplos de memes que circularon en Facebook Y en distintas redes sociales Alrededor de la elección presidencial de 2018 Y algo que probablemente vamos a ver muchísimo Para la elección siguiente Les voy a compartir la pantalla Entonces, empezamos Como ya saben, mi nombre es Gianfredi Gutiérrez Soy director de Colombia Check Un sitio con sede en Bogotá Pero con alcance nacional Que se dedica a la verificación De noticias falsas, fake news Como se le dice popularmente Pero que es la desinformación ¿No? Revisamos el discurso público Y revisamos El contenido que se viraliza en redes sociales O en las aplicaciones de mensajería Como Telegram y WhatsApp Y durante una buena serie de viernes Unos diez viernes Este es el noveno Hemos tenido conversaciones Reflexiones sobre la comunicación Los medios de comunicación Y el periodismo ¿No? Y hoy vamos en la penúltima charla Si no me equivoco No sé si me estoy adelantando Ah, no, esta es la octava Esta es la octava edición Nos faltan dos más Vamos a ver el poder cívico de los memes ¿No? El poder que pueden tener los ciudadanos Para influir en lo En la política desde lo político ¿No? Vamos a revisar primero, por supuesto ¿Qué son los memes? ¿Cuáles son los conceptos que podemos manejar Para entender primero desde lo teórico? Pues, irónicamente Vamos a decirlo de esta manera Richard Dawkins Que estudió desde la biología Desde lo genético Cómo se pasaban Distintas unidades De genes Entre generaciones Fue el primero que le puso un nombre al meme Pensó en ponerle algo como Mimeti o Mimetia Pensando en algo que fuese Digamos, muy pegajoso Y llegó a la palabra meme A partir de la idea de tener Digamos Un concepto que se explicara a sí mismo Como el gen ¿No? Entonces él dijo que el meme Era una unidad teórica De información cultural Que se difundía de una persona a otra Y que era transmisible De generación en generación Como les estaba diciendo El partido de un concepto biológico Que un meme era un conjunto De genes que viajaban juntos Que se transmitían De padres a hijos De forma conjunta Y por eso nos parecíamos A nuestros padres Y heredábamos esta cosa Estos carácteres Estas Digamos Particularidades Que tenían nuestros padres Y que como viajaban juntos Nos los heredaban ¿No? Y así Él pensó En esta figura Cultural de un meme Antes de internet Por supuesto Estamos viendo Que en el año 1976 No existían Las redes de comunicación Como las conocemos ahora Y él se refería A situaciones culturales Que antes llamábamos Este Inconsciente colectivo ¿No? O cultura popular Es decir Estos conocimientos Que todos Que todos manejábamos O que una inmensa cantidad De personas manejaban Y que se podían transmitir Podían ser refranes Podían ser chistes Podían ser dichos O Digamos Figuras Audiovisuales Que como logos De Marcas De empresas Que se transmitían De generación En generación Y nos pertenecían Este era un meme Un concepto Un poco más Digital Dice que Aquello que es Retransmitido Y modificado Por los usuarios Lo que constituye Una de las formas Más fáciles De transmitir Humorísticamente Críticas sociales Y entonces Aquí se diferencia No solo Que hay una Retransmisión Digital ¿No? Porque Richard Dawkins Quería explicar Que a diferencia De los virus Por ejemplo O de O de los Chismes El meme Tenía Una Una forma Digamos Una especie De cubo O una especie De modelo Donde podía Entrar información Cultural Que otras personas Reconocieran Pero a diferencia De estos elementos Biológicos No se puede replicar A sí mismo Sino El replicador Es una persona Que lo viraliza O lo Masifica Y Pues se convierte En algo Que todos Manejamos ¿No? Pero además Es muy importante Que el meme Siempre tiene Intención Humorística Recuerden que Viernes anteriores Hemos hablado Como el humor Puede ser Una forma De transmitir Información O Formas Retóricas De transmitir Verificación O información Verificada De forma Más amable ¿No? Pero al mismo tiempo El meme Entonces se transforma En una figura Humorista Que tiene además Unos antecedentes Podemos decir Que el abuelito Del meme Es la caricatura La caricatura Política La caricatura Satírica Que en tiempos De dictadura O en tiempos De una democracia Incipiente En los distintos países Se utilizaba Para ironizar A quienes estaban En el poder Luego Con la llena De la televisión O de la radio Llegó El show Humorístico Político En distintas formas ¿No? Había secciones Pequeñas Había programas Completos Pero mediante El humor Se ironizaba Quienes estaban En el poder Se le despojaba El poder De la solemnidad De la seriedad De la parcimonia Y al mismo tiempo Se bajaba Digamos O se Hacía Se desmenuzaba El contenido político A las grandes masas Que podían Entonces sentir Que la política No era un tema ajeno Y aquí es importante Diferenciar Lo político De la política La política Es toda la infraestructura Tenemos trajes Tenemos atriles Micrófonos Tenemos Congresos Edificios Leyes Elecciones Consejo Nacional Electoral Mientras que Lo político Es el día a día Lo político Son las preocupaciones De las personas En las incidencias Puede ser La inseguridad Puede ser El tráfico Puede ser El impacto ambiental Del turismo Puede ser Un problema De convivencia Entre vecinos Una ubicación Errónea O molesta De la basura O de O indeseables Puestos comerciales En zonas residenciales Los derechos Sociales Es decir Lo político Es el día a día Lo cotidiano Y la política Es la infraestructura Y a veces Es un gran divorcio Lo sabemos Entre lo político Lo que nos interesa Los malestares sociales Cotidianos Cotidianos Diarios Y la política Que pues reviste Al parecer Un problema De corrupción Burocracia Y desconexión Entonces La caricatura Satírica El programa Televisivo O radial De humor Político Y ahora El meme Sirven como De puente Para que Cualquiera Los más jóvenes O las personas Conectadas Lejos De las grandes Ciudades O los colectivos Puedan Tener Un puente Para incidir En la política De forma Mucho más fácil Es decir El meme Permite que Mediante El humor La sátira A veces La burla O también La desinformación Haya una relación Entre lo político Lo diario Lo cotidiano Y la política La infraestructura Repasemos más Conceptos Un meme Es una construcción Multimedia Es decir Tiene varios Elementos Narrativos Dentro de este Que se populariza En internet Y es producto De la generalización De las nuevas tecnologías Por supuesto Que no hay meme Sin la masificación Del internet Sin la masificación Además de la cultura Pop Ya vamos a ver Porque es decir Es un hijo De la tecnología Es algo que nace En los foros De internet Mucho antes De las redes sociales ¿No? Y un meme Nace en grupos Pequeños Como en foros Como Reddit O 4chan Y de ahí Puede brincar Digamos Al correo electrónico Y tal vez A las redes sociales No hay Digamos Una regla Para viralizar Ningún contenido Pero el meme Digamos Nace Desde la base De internet Desde una persona Cualquiera O un grupo Que trata de expresarse Con humor La política O sobre cualquier tema En general Pero podemos hablar Del poder cívico De los memes Y que podría O no viralizarse Entonces aquí Algo más general Es una combinación De imágenes Y textos Siempre el carácter humorístico Que puede tener Que puede Bueno ser una fotografía Pero también puede tener Forma de cómics De fotografías De imágenes De gif Animados Videos Y que es susceptible A cambios Y transformaciones Fíjense que Aunque sea un ejemplo Un poco feo Ahora vemos La variante Omicron Que tiene Unas mutaciones Del virus original Del SARS-CoV-19 O más conocida El virus que provoca La COVID-19 Y tenemos Varias variantes ¿Verdad? Las más conocidas Ahora son Delta Y Omicron Porque son Muy replicables Al parecer Aunque no producen Síntomas graves O síntomas muy graves Por tanto Las vacunas Aún son eficientes Sobre estos Se replican Con mucha más facilidad O eso es lo que Han encontrado Los científicos ¿No? Entonces El meme Al mismo tiempo Tiene que tener Esa misma capacidad De mutar Para viralizarse ¿No? Los científicos Han explicado En el caso Del coronavirus Que una forma Que para que el virus Se replique Muy fácilmente Es que cause Pocas enfermedades ¿No? O pocos síntomas No sea tan grave Por tanto Pueda pasar De una persona A otra Con mucha más facilidad Porque la persona No se aísla No se enferma No fallece ¿No? Podemos comparar Este Si seguimos Con la epidemiología Con el ébola El ébola El 90% De las personas Que se contagian Fallece Pero la cantidad De muertes Finalmente Está muy limitada A que el virus No se puede reproducir Porque Cuando contagia A un huésped Muy altamente Probable Que cause La muerte ¿No? Entonces Esta variante Omicron Justamente Acaba de llegar A esta capacidad De replicarse Tres veces más Que el delta Como acabo de leer Hace poco Antes de entrar A la charla Porque produce Pocos síntomas ¿No? Es decir Una poca tos Un poco De moquillo Y entonces Usted Más fácilmente Se sigue Con su vida Y contagiado Así actúa El meme El meme Tiene que ser Lo suficientemente Sencillo Narrativamente Para que pueda Ser retransmitido Es decir No puede ser Un tratado De filosofía ¿No? Es mucho más fácil Que un reportaje Que un audio De tres minutos Entonces es una pieza Muy pequeña Que sus efectos Humorísticos Pueden ser o no Intensos Pero lo importante Es que Al ser tan sencillo Es muy viralizable ¿Y cómo es un buen meme? Todos podemos crear memes Hay páginas Para crear memes Lo podemos hacer También con photoshop O con paint Es decir Muy sofisticado Poco sofisticado Usualmente Los contenidos De los memes Son muy sencillos Pero tiene que tener Unas características Para que sea viral Es decir Para que mucha gente Lo lea Le guste Y lo quiera compartir Entonces Como siempre Aquí tengo un estudio Académico Una investigación Que pueden consultar Cuando les compartan La presentación Aquí donde dice Fuente Hay un enlace Pueden descargar Completamente El artículo ¿No? Pero se los resumo En que Las investigaciones Académicas Encontraron esto Lo primero Es que un meme Tiene que ser fiel A lo que intento destacar Si vamos a hablar De elecciones presidenciales O si vamos a ironizar Cualquier otra situación Un discurso político O la visita Del presidente A cierto país El meme Tiene que claramente Hablar sobre esto Para que todos Lo podamos reconocer Lo segundo es Como les había dicho antes Tiene que tener Una potencial capacidad De transmitirse De viralizarse Es decir Tiene que ser Suficientemente Chistoso Humorístico O tiene que estar Suficientemente Bien diseñado Como para no Uno No ofender Digamos Por un lado O Que sea muy ligera La comparativa Es decir Aunque las herramientas Tecnológicas Para hacerlo Puedan ser muy sencillos El creador del meme Tiene que tener Una buena capacidad Comunicativa Porque si va a utilizar Digamos Elementos De la cultura pop Como series O Como los Simpsons O Betty la Fea O Cualquier O una película O una serie Gaze of Thrones Tiene que además Tener la capacidad De Seleccionar Imágenes Frases Que La inmensa mayoría De las personas Puedan reconocer Y que eso es lo que Lo hace viral ¿No? Si es un chiste Muy exquisito Muy de nicho Muy poco elaborado Podría circular Pero no tan ¿No? Vean como hay Esa similitud Con los virus O con las bacterias O con los chismes Pero fíjense Con los virus O las bacterias Y por eso Es un biólogo Quien pone La primera piedra Para llegar A un concepto Sobre el meme ¿No? Porque él entendía Que funcionaba Similarmente A la biología Por eso hablamos De viralidad En internet Igual que En la epidemiología ¿No? Algo que es muy viral Es que se puede transmitir Fácilmente Y lo tercero Y ahí está El investigador Citado Y la fecha Es que Pueda facilitar Permanecer En el tiempo Y el espacio ¿No? Es decir Algunos memes Pueden ser muy Conyunturales La visita De De Duque A la A la Conferencia De cambio climático En Glasgow O Escocia O pueden ser Las elecciones Presidenciales O pueden ser Los diálogos De paz Puede ser La relación Con Maduro O que Biden no viene Para Estados Unidos Cualquier cosa Puede Pero Tiene que tener La capacidad De no Morir Tan Rápidamente Aunque Ya vamos a ver Que esto no es Necesariamente Cierto Y cuarto Y hay que insistir Tiene que ser Humorístico Aquí Otro Estudio Académico Esta vez Realizado En las elecciones Presidenciales De México Y que Puso a prueba A varias personas Que habían estado Expuestas a memes O que habían Creé Sí Que habían leído Memes Durante la elección Presidencial Y Digamos Ayudaron A establecer Algunas características De los memes Políticos ¿No? Y entonces Aquí los vamos a repasar Especialmente Porque al final Vamos a tener Varios memes Políticos Colombianos Que vamos a analizar Si tienen o no Estos elementos Lo primero Que señalaron Los Los Participantes Del estudio Es la Ubicuidad Es decir Los memes Están en todas Partes Llegan al teléfono Sin solicitarlos Y aquí Es la diferencia Entre La caricatura O el programa O el talk show Político O la ironía Política Es que no está Buscada por el usuario Sino que Está en todas Partes Llega a tu celular Por el whatsapp O por una red social Etcétera Y llega sin ser Buscado Lo Lo otro Es que Ridiculiza propuestas O situaciones De campaña Y aquí Hay que Pararnos A analizar Como La reinterpretación Que permite El meme Es decir Llega el meme Y tú le puedes Cambiar El rostro Del personaje Puedes cambiar La frase Puedes mezclarlo Con otro Es decir El meme Es una unidad Cultural Como decía Dawkins Que tú puedes Cambiar Intercambiar Llenarla De distintos Significados Que Que es Permite El diálogo Político Digamos La creatividad Política De los individuos Lejos de los canales Tradicionales Y además Que son Un contrapoder ¿No? Porque no se puede Controlar la elaboración De memes No puedes Reglamentarlo No puedes establecer Incluso Normas de buen gusto Sino es una forma De relacionarse Con el poder Fuera De las esferas Comunicativas Establecidas ¿No? Por tanto Los memes Suelen ridiculizar Estas Declaraciones De los políticos O estas Puestas en escena Que son poco Creíbles ¿No? Hace poco Veíamos como Los precandidatos Presidenciales En Colombia Aparecían Comiendo sopas O comiendo En lugares populares Corrientazos En distintas Zonas del país Y eran ridiculizados En algunos memes Justamente Porque parecía Poco creíble ¿No? Baja un corrientazo O te tomas Una sopa De cuchuco Justamente ahora Que quieren ser Candidato El resto Está en elegantes Restaurantes ¿No? Por ejemplo Esa es la idea De los memes Que ridiculizaron Esas fotografías Lo segundo Es que los participantes Dijeron Que los memes Con rasgos físicos O que se burlaban De defectos físicos De los candidatos Eran muy usuales Justamente Porque muchas veces En el océano De propuestas De entrevistas De ideas Que brindan Los candidatos Probablemente Lo que más recuerden Es ese aspecto físico Tan particular ¿No? Cómo tienen los dientes Cómo tienen el cabello Las orejas Cómo se viste Eso Que a veces Intentan los políticos Como tener un elemento Diferenciador También son objetos O pueden ser objetos De sátira O burla En los memes Lo otro Es las malas prácticas Políticas ¿No? Como llevar gente Con lechona O con promesas O bajo engaño A los mítines A las reuniones Entonces También La corrupción propia ¿No? De la campaña electoral También Era una de las características Que identificaban Los participantes Como algo De los cuales Se podía burlar ¿No? Pero también Y esto es importante Que no todos los memes Tienen esta chispa Política Tienen esta capacidad De generar un diálogo O establecer Digamos Un contrapoder A veces No son tan buenos O se abusa Se usa mucho Y termina saturando Disminuyendo el efecto Es como un chiste Repetido ¿No? Si no es suficientemente bueno Pero igual Hasta el mejor chiste Va perdiendo Si no hay una renovación Lo otro es que los participantes Sabían Que a pesar de lo De lo Poco sofisticado Que podría parecer En imágenes Es complejo Es complejo Crear un meme Porque tienes que tener Habilidades De comunicación Política Pero al mismo tiempo Tienes que tener Este contexto Este background Un bagaje Contextual Para interpretarlos Es decir Si el meme Sobre los Simpsons O el James Of Strong Sobre Temas políticos De actualidad Tienes que conocerlos Para poder interpretarlos Es decir Los memes No suelen O no pueden ser Fuentes de información No es que no lo puedan ser Pero usualmente Parten de información Que muchos conocemos O que La gran cantidad De la opinión pública Maneja Y con esto ironiza Pero al mismo tiempo Esta Esta ironía Esta sátira Puede Mediante el chiste Puede llevar a que Algunas personas Vean puntos de vista Distinto Que quizás No habían estado Expuestos Si tú estás a favor O en contra De Petro O de Uribe O de Fajardo O de Gaviria Probablemente Tratas de consumir Solo contenidos Que favorezcan A este candidato Y que estén En contra de los otros Pero probablemente No tengas Digamos Los canales La apertura O la posibilidad De tener puntos De vista distintos Y que el meme Puede introducirlo Justamente por esta Ubicuidad De la que habíamos Hablado anteriormente Pero también Justamente por esto Los participantes Sabían que Había personas Que estaban expuestas Al meme Y lo consideraban Una fuente De información Consideraban Que era verdad Aquella cita Citada en el meme O aquel chiste O aquella Ridiculización De una situación Lo creían Como verdad Como si Como Ya que no Consumían medios De comunicación Tradicionales O no tenían Ninguna otra fuente Para corroborar Consideraban Que el meme Brindaba Una información Real Verdadera ¿No? Y aquí es muy importante Porque los estudios Señalan que los adolescentes Tienen la capacidad De destacar O reconocer Todos los elementos Gráficos O visuales De un meme O de los contenidos Que están en internet Pero suelen tener Muy poco Contexto histórico Social Teórico Para saber ¿Qué quiere decir Realmente? Es decir Ellos pueden reconocer Que están Satirizando A un político Usando una serie De televisión De animación Una película Un libro Pero podrían No entender Digamos El fin político De esto ¿No? Entonces Por supuesto Que muchos participantes Saben que los memes Pueden ser creados Por campañas políticas O pueden ser creadas Para desinformar No es muy claro Quienes los crean Con qué intención Entonces Hay que consumir Los memes ¿Sabes? Con el ojo crítico De que Desconocemos Si hay una intención Desinformante O si es solo un chiste O con el chiste Tratan de Impulsar algunas cosas O no Y esto es importante Porque Cuando se crearon Hay un video En YouTube Sobre Suicidios De adolescentes Homosexuales En Estados Unidos Que habían sido acosados Por sus compañeros Y había un video Que crearon Algunos activistas Con memes Sobre esta situación Y algunas veces O muchas veces Estos memes Podían producir Narrativas De odio O rechazo En la sociedad ¿No? Es decir No necesariamente El meme Causa un cambio De opinión O un cambio De actitud O no siempre Se toman con humor Este activismo político Entonces hay que reconocer Que el meme Puede ser polémico Tiene una capacidad De movilización De la opinión pública Interesante Pero puede haber Efecto boomerang Puede parecer dudoso Es decir No necesariamente Es Genera Diálogo Pro-democrático Ok Estos mismos Participantes Encontraron Que hay usos cívicos Y políticos De los memes Es decir Hay chistes De todo tipo Y también hay humor Político Reflexivo O no Pero entonces Lo que Los participantes Que han leído Muchos memes Consideraron Que Encontraban Al consumir O leer memes Es que Algunas veces Se informaban Sobre acontecimientos Temas Decisiones Que no sabían ¿No? Una nueva ley Un nuevo decreto Una nueva posición política Un nuevo partido Un resultado electoral Y no lo conocían Además Consideran Que las personas De clase popular Son los que más Se beneficiarían De los memes Por la riqueza Que tienen ¿No? Hay una imagen Hay una fotografía Hay una interpretación Pero digamos Esta Una opinión Probablemente Por lo menos Yo no la comparto No creo que los memes Tengan más pegada En la clase popular Necesariamente Pero Podría Ser muy importante Para las clases Populares Consumir memes Por no tener Tanto acceso A medios de comunicación Como ya hemos repasado En otros viernes Justamente Por la infraestructura O por la capacidad Instalada De De internet O de los O de la infraestructura De televisión Por cable O satelital El tercero Es muy interesante Porque señala Las identidades Partidistas De quienes Los comparten Es decir Cuando tú ves Que tu cuñado Tu tía Tu vecino Comparte Un meme Específico Contra o a favor De un candidato Entonces ya Si no habías querido Hablar de política Ya te lo ubicas O la ubicas Ah mira Esta persona Es de este sector O prefieren Votar por estas personas Porque su meme Lo revela Entonces es importante Justamente Porque hay una especie De espiral del silencio En las redes sociales Donde mucha gente Prefiere no hablar De política O de algunos temas Polémicos Y el meme Podría ser revelador En esto Justamente Lo que les decía Los memes De tanto verlos Podrían empezar A afinar Los criterios De análisis Es decir El primer meme Te parece chiste Después Otro de mal gusto Y así vas consumiendo Memes Hasta que encuentras Que sí Que algunos tienen Origen político Partidista Que tratan de De señalar Algunos puntos De vista distintos O te das cuenta De toda Digamos La fauna Toda la diversidad Que hay en memes Y Los Los participantes Encuentran Que cuando leen Muchos memes Saben que hay Algo detrás Que hay que realizar ¿No? Justamente como sucede Con el humor Como dice El humorista venezolano Decía Perdón El humorista venezolano Aquiles Nazoa El humor Es La forma Que tienen Algunos escritores Para hacer pensar A las personas Sin que se den cuenta Que están pensando ¿No? Entonces El meme Tiene digamos Esta También esta Característica De que te ríes Con una situación Política Reflexiva Pero te lleva A pensar un poco más ¿No? O la exposición A distintos memes Te hacen reflexionar Ya vamos a llegar Para allá Con los ejemplos ¿No? Pero es muy importante Que también señalan Que Algunas veces Cuando hay un meme Que critica la corrupción La torpeza La ineficiencia Del sistema político O de algunos políticos De algunos candidatos Hay un Sentimiento de rechazo ¿No? Porque Si hay problemas De corrupción Si hay problemas De violencia Si hay problemas De desigualdad Muchas veces Lo que queremos Es que actuemos ¿No? Que hagamos algo Que participemos Y no solo Que nos ríamos Y algunas impresiones De los participantes Del estudio Es que Si nos reímos Nosotros De nuestros problemas Entonces Los políticos Se ríen más O Somos poco serios Para abordar Los problemas Que nos atañen Que nos afectan A todos Y el meme Es un chiste fácil Rápido Que se olvida Y que te distrae Digamos De actuar realmente Pero Lo que es Esencial Es que La circulación De memes Por internet De memes políticos Llevan a conversaciones Es decir La gente Piensa En temas Que normalmente No pensarías Estás en tu Facebook Ves que un amigo Comparte Tres, cuatro Tienes Cien Memes Tú consumes Algunos Y algunos Te hacen pensar Justamente Por lo que decía Aquiles Nassau Porque el humor Logra que tú Reflexiones Sin que sea Pesado Sin que sea Obvio Es una forma Muy sutil Una forma Inteligente Una forma Dinámica De crear Reflexión Pero además No solo Hablas en línea No solo Escribes En el foro En Twitter En Facebook Sobre lo que Pensaste Sino que Los participantes Señalan Que Durante las elecciones Presidenciales De México De 2016 Escucharon Se han encontrado Memes Pero Digamos La gran diferencia Además de lo digital Es el humor Lo otro es Que estimula La curiosidad Tú ves Algunos memes Sobre temas Políticos Sobre situaciones Y usualmente Va a Google A ver Si es verdad Que ese político Dijo eso O estuvo en tal situación Si esa ley Realmente dice esto Si esta decisión Institucional Lleva a eso Estimula La curiosidad Pero bueno Aquí hay una Nueva Tú sabes Que con el meme Puedes desinformar Puedes manipular O la gente Digamos También aunque Obtiene información De forma sutil O puntos de vista O reflexiones También puede ser Que el problema Se atenúe demasiado No tomemos tan en serio Los temas Que están tratándose En los memes Justamente por la figura Misma O por el diseño Mismo del meme Y eso Podría también Tener efectos Antidemocráticos ¿No? Yo creo que es momento De ver Algunos ejemplos Y que podamos Reconocer Digamos Estos elementos De humor De Magaje cultural De contextualización Que nos pueda Llevar a analizar El meme A reflexionar Y si sienten Que es un buen meme Un meme político Que causa risas O que causa rechazo Así que vamos a ver Los primeros memes Continúo 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 Sigo Sigo Este también Este también Bueno Bueno me gustaría Bueno me gustaría Que participaran Ahora Que hagamos un análisis De estos memes Y me comenten Justamente Sobre las ideas Teóricas Que tuvimos Las ideas prácticas Que compartir Sobre el humor Sobre el diálogo Político Sobre el uso De memes La transformación Si consumen memes Si han hecho memes Que opinan Así que Si quieren Quien desee Solo abre Su micrófono Y puede participar También pueden escribir Por el chat Profe Buenas tardes Buenas tardes Y a todos Buenas tardes No Me ha parecido Espectacular Esa forma De presentar El El tema Porque Efectivamente A veces Parece algo Tonto ¿Sí? Como Como No sé Como que es una cosa Superficial Que no genera Mayores Reflexiones Pero realmente Lo que hace Me hace recordar Los memes Lo que sucedía Por ejemplo Con este periódico Este noticiero Que tenía Jaime Garzón O lo que hace La luciérnaga O lo que hace Ahorita Este Juan Piz González O La mía De la espina En la luciérnaga Decían Es que La luciérnaga Es como La vaselina Con la que La realidad Nos coge Y nos Golpea Entonces Me parece Muy interesante Este planteamiento Porque efectivamente Creo que Había algo Que no comprendía Y ahorita Después de su presentación Lo comprendo Es que ¿Qué es lo que hace Atractivo al meme? No es el chiste Por el chiste No es que La persona se cayó O no es que El niño Dijo algo tierno Sino que A eso se le puede Dar una faceta De reflexión Que genera Opinión Y que cambie Como la postura Yo tuve la oportunidad De trabajar En varios de los países Afectados por la Primavera árabe Y efectivamente Lo que hacían Los especialistas De la CIA Era que ellos Estaban súper bien En el tema De la De cuáles eran Los organismos Terroristas Que había Quienes Cuáles eran Los grupos Extremistas Y ninguno Calculó Que el uso De redes sociales Fuera generar Lo que generó ¿Sí? Todos quedaron Plop Entonces No, muy útil Su reflexión Profe Le agradezco mucho También Vale, vale Gracias Luis ¿Qué te parecen Esos memes Que estamos viendo allí? O cualquiera De los memes Que compartí ¿Cómo los ves? Son unos resúmenes De la realidad Son unos resúmenes ¿Sí? Es decir Por ejemplo Ese primero De Santos Y Duque O este El siguiente El de Wonka Ese Lo más triste Es que es como Esa risa patética Que hay Es que tiene razón ¿Sí? Que tiene Que tiene Que tiene razón O sea Aquí la La Cuando Cuando se hizo Cuando surgió El escándalo De los cambios En la registraduría Ese es también Tiene un mecanismo De defensa Como para decir Pucha ¿Sí? O sea Como que uno No tiene alternativa Como que ¿Sí? No sé Esa Esa Como algo que hablábamos Hace En una de las reuniones Pasadas Que Así como se utilizaba El fútbol Para Para aliviar Esa carga De la De lo real Que nos estaba pasando Los memes Como que Como que nos dejan Como con Por lo menos El sentimiento De que se está haciendo algo Como que por lo menos Me estoy quejando Así sea mamándole gallo A los que tienen poder ¿Sí? Si no es una Perdón la expresión Pero Pero si Como que Como en esta situación Tan densa O eres un mamerto Que pinta las paredes O que grita en la calle O que Sí A mí me han dicho mamerto Muchas veces Yo no pinto paredes Pero sí digo Que las cosas están bien O Haces esto Que es como Esto es el equivalente De un graffiti Pero Chistoso Que está Que manda un mensaje ¿Sí? Y eso Como dice Sisec ¿No? Es la voz Sisec Al final Hay que comprender Esas muestras De cultura Para poder comprender A la sociedad Muchas gracias Por traer el tema Profecambio Vale Gracias Luis Me gustó mucho Eso Siento que estoy Haciendo algo ¿No? Porque Sí creo que además No solo es el equivalente Al graffiti O al panfleto Sino también A la manifestación Pública ¿No? Es muy peligroso Salir O me parece O no No me siento Adecuado Para salir El paro nacional Que sé yo Pero el meme Me ayuda El meme Es como tirar Una piedra digital Vamos a decirlo De esta manera Si alguien más Quiere comentar Por supuesto Siéntanse libres De hacerlo Buenas tardes Buenas tardes Félix ¿Cierto? Sí Buenas tardes Y para todas Para todos Bueno Yo lo que veo Desde el meme Es como Una actualización De la caricatura ¿Cierto? Pero en digital Es un ejemplo Que lleva tantos años Que eran periódicos En revistas En revistas Cierto Que vea uno Que encuentra Lo que hace Veo Bacteria Matador Teblado Como lo mismo Pero lo que aquí Es digital ¿Cierto? Es como pasar Esa caricatura Digital Y sigue con la misma Mordacidad Con el humor Con los temas Actuales Y Pero que están Repitiendo la historia ¿Cierto? Por ejemplo Si uno Es de Petro Que tenemos En pantalla Como la elección Y cuánto tiempo Petro Y todo Es político En lo mismo Y lo mismo Entonces Es como Ver una realidad Que no cambia El meme Es también Una Yo veo Como una caricatura Si veo Una caricatura El meme Hace Tres Cuatro Cinco Diez años Para ver Que estamos En el mismo Círculo En el mismo Círculo Como que El país Está Atraviesado Siempre por lo mismo Siempre tenemos Esa Esa mirada También De Ponerle El humor A las cosas Difíciles O De la clase Dirigente De la Burocracia De todo esto Pero Pero en el fondo Es esa realidad Es el país Que no cambia Y que sigue Con los mismos Y con las mismas Y entonces Por eso El meme Y la caricatura Pienso yo Que siguen Mi gente En formato Pues físico En papel Y ahora en digital Porque es ese reflejo En la sociedad Y que nos muestra Lo que somos Y que nos cambiamos Muchas gracias Félix Cuéntame algo Tú compartes Memes Usas memes Sientes que Es una forma En que Te gusta O es válida Para ti Compartir en redes Sociales Tus opiniones No Yo meme No comparto Yo soy más De caricatura Para los que le decía Pues así Que va en digital O sea Es que la caricatura Como también Ya la va en digital Si al que uno La encuentra A todos esos Caricaturistas En digital En los portales En los periódicos Y eso Fue más eso Que los memes Y el trabajo No sé si me gusta Más el trabajo Del dibujo Y de la ilustración Que es más artesana Y lo pasan Pues ahí tal Que esto Porque esto Es una foto O algo Y les pone Un letrero Encima Y tan Pero también Es válido Hay un trabajo Ahí Pero me gusta Más el otro Trabajo El dibujo Y la ilustración Y que el Doctor Lo dibuja Lo hace Lo firma Entonces Es cierto Y aquí no sé Pero en fact No hay una firma No sé quién lo dice Me entusico más Con los otros Porque hay una firma Sé quién es Y ya sé Cómo es el trabajo La ilustración El dibujo El margen Pero es el trabajo Artesanal Aunque también El meme Pues Tiene su 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 sentido Del trabajo También de querer decir Algo Y pues circula Por Por La plataforma Pero yo hay memes Así de pasarlo Y pasarlo No Ok 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 Gracias Gracias Eh Sí Digamos La caricatura Tiene un valor Artístico Quizás mucho más alto Mucho más elaborado Igual Otras Otras Expresiones Artísticas Del humor El meme Tiene la ventaja A pesar de ser Digamos Más rústico De ser popular ¿No? Es mucho más fácil Crear un meme Y además Apropiarse De un meme Tomar una fotografía Y Reinterpretarla Hacer un trabajo Porque además Otra persona Puede recibir Tu mismo meme Y cambiar ¿No? Entonces Creo que además Tiene esa ventaja Aunque sea Digamos Este formato Menos Menos Artístico Menos elaborado Menos Menos El Bello Digamos Para decirlo De una manera Menos estético También tiene La ventaja De que es muy fácil De hacer Como el graffiti Digamos Pienso un poco En el graffiti Es mucho más fácil Pero me gustó mucho Tu punto de vista Bueno ¿Alguien más Que quiera comentar? Hacer preguntas También Sobre Sobre los memes Hacer comentarios ¿Cómo creen Que se van a comportar Los memes Ahora Para las elecciones Que vienen Profe Una pregunta Aquí el tema De O sea Yo me imagino Que no habrá mucho Pero el tema De derechos De autor ¿Ha habido Alguna Queja Digamos De alguien Que utilicen Su imagen O que utilicen Un producto O una foto Que la persona Tenga Por haber usado Si hubiera usado Un meme Yo me imagino Debe ser Absolutamente Difícil Porque no hay forma De De hacerle seguimiento A eso ¿No? Pero usted conoce Como un antecedente Como el uso jurídico De las restricciones De esa cuestión Sí Justamente En México Por el uso De los memes Para ridiculizar A los políticos Hubo una ley Contra los memes O que intentó Regular los memes Justamente Más que por Derecho de autor Por esto del Derecho a la dignidad Y tal ¿No? Y bueno La respuesta fue Que Millones de personas Hicieron memes Sobre los políticos Que querían imponer Esta ley ¿No? Y uno de los memes Era como Intentó regular los memes Se convirtió en un meme Es decir Es un producto Es como tratar De regular el graffiti Lo hice ¿No? O sea Es algo que Justamente es tan subversivo Tan Tan al margen Tan contrapoder Que es ridículo hacerlo Y la vez pasada Les comenté Les comenté Que Carolina Sanín Vamos a decir Sufrió O experimentó Algo similar Escribió un tweet Donde decía Que había gente De tan baja intelectualidad O algo así Que utilizaban memes De los Simpsons Para comunicarse Y la respuesta De Twitter O de los usuarios De Twitter Fue una cosa De decenas O centenas De memes De los De los Simpsons Reinterpretando Las escenas De la serie De acuerdo A lo que había dicho Carolina Sanín ¿No? Es decir Es difícil Actuar contra los memes Justamente Porque la respuesta Es pasiva Lo que sí ha sucedido Y esto sí es interesante Es que hay un meme Muy popular Llamado Troll Face Que es una especie Como de un rostro Que parece una uva Pasa Que quiere decir Los troles ¿No? Los troles de internet Pero hay uno Muy popular Que es Seguramente lo han visto Que es una especie De personaje Con un rostro Como de un sapo ¿Sí? Frog Face Pepe la Rana Pepe la Rana Fue creado Por un caricaturista En Estados Unidos Como cualquier ejercicio De caricatura Como lo hemos comentado Y a partir De 2016 Con la llegada De Donald Trump Al poder En los Estados Unidos Los grupos De ultraderecha De derecha extrema Antisistemas Antimigrantes Etcétera Tomaron A este Pepe de Frog A este Pepe el sapo Como un signo De su movimiento ¿No? Y el autor Pidió Por favor No usarlo De esa manera ¿No? O sea Hay montones De formas De interpretar A Pepe Y el de la ultraderecha Para él Fue molesto ¿No? Para él Fue muy inadecuado Porque Él no tenía Ninguna intención ¿No? Simplemente fue algo Que se popularizó Entonces Ese es Digamos Los tres casos Que tengo Gracias Profe Ahí compartí En el chat De la conversación El enlace A la nota de prensa De Carolina Zanin Está bueno Está bueno A mí me pareció Muy interesante ¿No? En la respuesta Masiva Y algunos De los memes Eran muy ingeniosos Muy inteligentes ¿No? Digamos No hay una sola forma De expresar Inteligencia Lo que ella decía Y yo creo Que aquí podemos Tener una reflexión Es que para ella El meme Solo era copiar Y pegar ¿No? Tomo una imagen Y la Pongo un título ¿Verdad? Alguien lo crea Por primera vez Y los otros Solo lo comparten Pero justamente La respuesta Que recibió Zanin Fue mucha gente Creando memes De acuerdo A las respuestas O a los tweets O a la situación Es decir Que la propia respuesta No solo era irónica No solo era Digamos Un linchamiento digital Sino demostrar Que no neces Que lo que ella Estaba dando Era una opinión Pero no necesariamente Era así Y si saben Que durante estos viernes Hemos conversado Como uno de los grandes Problemas que tenemos En internet Es no saber diferenciar Los hechos De las opiniones Es decir Usted puede estar a favor O en contra De los memes O puede estar De acuerdo O no Con Carolina Zanin Pero Cualquier persona Puede equivocar Una opinión Confundiéndola Con un hecho ¿No? Por ahí va la cosa Bueno ¿Quién Más quiere Conversar? ¿Quién quiere Me llama la atención Lo de Carolina Zanin Y el comentario Que hago Es Que Ante la arrogancia Y la creencia De superioridad La gente Respondió Y respondió De una manera Irónica Inteligente Dando a entender Que no solo Con cierta manera De escribir O a través De ciertos medios Se puede Entre comillas Opinar O hablar Y ser dueños Como de Como de una manera De ver las cosas Entonces eso Me parece Interesantísimo Sí Es una manera De expresarse La gente A través De los memes Otra cosa Que veo Interesantísima Es la capacidad De síntesis Que hay que tener Para Por ejemplo Un meme Como lo mismo La caricatura Yo creo que Cualquier Medio Que se Que se Utilice Eso Bueno De acuerdo A la época Es Importantísimo La capacidad De síntesis Y De 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 poder Llevar Ese mensaje Y que la gente A través de la risa Del sarcasmo Del humor Lo reciba Por ejemplo Me parece Espectacular Los memes De De Petro Eso dice más Que cualquier columna Y eso Es increíble Y los memes Son Son el resultado De 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 este medio Del computador Entonces Nace esto Pero siempre En todas las épocas Ha existido Una respuesta Alternativa Me parece a mí Siempre A través de la imagen Llámese La caricatura Lo que sea Ahora es A través de montajes Y eso también Es espectacular A mí eso Lo alabo Y Me parece genial Liber Me encanta Tu entusiasmo Que además Comparto Absolutamente Estoy de acuerdo Creo que Creo que Carolina Fue realmente Muy arrogante Y la respuesta Fue Para mí De inteligencia Colectiva ¿No? Es que la caracteriza La arrogancia A ella Fuera de inteligente La caracteriza Eso Exacto Pero digamos Que creo que Ella no esperó La respuesta ¿No? Porque además No creo que Esperó Y la respuesta De ella Fue peor Fue como que Ah ya se cansaron De copiar Y pegar Yo aquí aguanto Más ¿No? Pero La respuesta O sea El valor De la respuesta No es que Fuesen muchas personas Sino justamente Como acabas de decir Lo inteligente Lo sagaz Lo brillante De algunos De los memes Con que le respondieron ¿No? Es decir Creo que recibió Ojalá Hubiese recibido Una lección Aprender Que sí Que hay Formas Válidas Distintas Alternativas De comunicarse Justamente aquí Hemos visto Los Centennials Pero también Hemos visto Las radios comunitarias Y aquí está el meme Es una forma alternativa Y a mí me gustó mucho Este meme de Petro Que estamos viendo En la pantalla Porque Porque no dice nada No hay ningún texto ¿No? Solo hay Es su rostro En Kim Jong-un Y ya Eso lo dice todo Digamos Pero Liber Fíjate Que lo que repasábamos Es que para entender El meme Hay que saber De política Hay que Hay que tener Un contexto ¿No? Por ejemplo De repente Un Centennial Una persona De 14 15 años Reconoce Elementos gráficos Del Photoshop O reconoce Pero no De repente No analiza Lo que quiere decir El meme político Me quedé acá Sin Por oprimir Le apagué El micrófono No me siento Muy conocedora No soy así De política Bastante No soy Pero Pero si realmente Pienso yo Que una imagen Habla más que mil palabras Entonces No se requiere El texto No se requiere Una cantidad De cosas Para uno entender Que Que quiere decir La persona Que proyecta la imagen Yo pienso que Habla más La imagen Que mil palabras Lo que acababa de decir Hace un momentico Pero Pero si Realmente Estoy de acuerdo Con la anterior Compañera Que Digamos Como en el grafiti Que se expresan Tantas cosas ¿Cierto? Así como hay cosas Que en grafiti Se Vandalismo Como hay otros mensajes Que son muy Dicientes Que son Muy Muy respetuosos ¿Cierto? Como otros Que no tanto Entonces yo pienso Que esa es una forma De comunicar Lo que se quiere Expresar Bastante Bastante ¿Qué? Bastante Yo creo que va Más allá Va más allá Que Las palabras Que los textos Que el insulto La imagen Es más precisa Diría yo Gracias Sí Justamente Quizás por eso Les duele tanto A las personas Que están en el poder Esta irreverencia Tan libre Tan fácil Estas reflexiones Que no pueden controlar Están lejos De la campaña También por eso Tratan de crear Sus propios memes Pero digamos Es muy fácil Reconocer Un meme Un meme Digamos De una campaña Política ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Dudas? Eh A ver Quiero participar Yo ofrezco Y Senaida Senaida Te escuchamos Perfectamente Eh Yo creo que El meme Eh Ahorita Para esa campaña Política Y en general Para la historia Es una oportunidad De Lo que llamamos El pueblo Para que se exprese Que está fuera De los medios De comunicación Que son tan Eh Pues pertenecen A todos los gremios Políticos Y empresariales Y allá No se puede Hablar Sino lo que Permitan hacer En cambio El meme Si permite Que la gente Del común El pueblo Se manifieste Con sus ideas Con sus Eh Direccionadas A X o Y Eh Político Y lo hable Sin censura Que esa es otra Característica Que tiene El meme Que la gente Se puede expresar Y no le pueden Aplicar la censura Porque es el chiste Es Eh La oportunidad Es la chispa Entonces Eh Yo considero Que es un En esta oportunidad Eh Tenemos Ese gran Medio Para expresar Lo que queremos En pro o en contra De lo que queramos Y Así como En la época Pues yo ya tengo Mis años Entonces En la época Anterior Les tocaba Era por medio De canciones Y por eso Y por eso Era que Perseguían Tanto a los Cantautores Eh Eh Como Víctor Víctor Jara Claro Como gente Que le tocó Salir huyendo Y simplemente Lo que ellos Hacían Era cantar Y hacer Canciones Protestas Ese Digamos Era como El meme Del pasado Eh Los libros Los escritores Por lo general Todos les tocó Salir De Argentina Todos tuvieron Que salir huyendo Porque los perseguían Porque el único Que podía hablar Y hacer su libro Sin que lo Censuraran Y pudiera hacerlo Libremente Era el escritor Escribía Y lo mandaba El cantante Hacía su obra Y la expresaba El poeta Hacía lo mismo Entonces Ahorita Tenemos esta Gran oportunidad En esta época De tener el meme Y Y liberarnos De la censura Ese era Mi aporte Profe Gracias 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 Eh Si El meme El meme Digamos Es una democratización De De esa Creación Que llevó Al asesinato De Facundo Cabral Por ejemplo Para recordar A otro A otro Cantor ¿No? El meme Lo hace Mucho más Sencillo Pero además Nos da la seguridad De De lo anónimo ¿No? De Es una especie De capucha Digital Ustedes me van A disculpar Algunos términos Pero justamente Es porque Es subversivo Es Es contrapoder Pero Pero Es como una rebeldía Propia Que existía antes Pero que ahora Digamos Está protegida En el anonimato De internet O Esto es una especie De botella De botella Que lanzas Al mar Y se Reproduce ¿No? Sí Y hay la oportunidad De que no sea La gente No le obstaculice En su pensamiento Sino que lo expresa Lo manda Como tú dices Como una botella Al mar Y ya El que lo quiere leer Y aceptarlo Lee Al que le parece chiste Se ríe Al que En fin Lo interpreta Eso tiene el meme La interpretación De quien lo lee Así es Así es Y hay que tener Digamos Cierto bagaje cultural O sea Hay que reconocer Un poco La serie Un poco La actualidad ¿No? Para reconocer De que estamos hablando ¿No? A mí me encantan los memes Nunca he hecho uno Pero los comparto mucho Adoro los memes Y los comparto Sobre todo Estos así Inteligentes Por ejemplo El de Petro Y esos me parecen Mejores Que los de Los de Duque Independiente Que sea De un lado O de otro Es que Me parecen Supremamente Ingeniosos Y inteligentes Y entonces Eso sí me encantaría Compartirlos Te digo Que el de Gracias por Participar Me dio Muchísima risa Me 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 sorprendió Porque a veces Son cosas Creo que lo había comentado Luis Que parecen Muy sencillas No Creo que fue alguien más Que parecen muy sencillas Pero Pero Pensarlo O sea El que se le ocurre Realmente Es una persona Brillante Es una persona Fíjense Lo del Gracias por Participar Es algo que Mucha gente Lo ha visto Y entonces Lo contextualiza Con lo político Y ahí Entiendes Cuál es el humor Cuál es el chiste Exacto Exacto Es perfecto Absolutamente Perfecto Me encanta Muy bien Muy bien Bueno Yo creo que lo podemos Dejar por aquí Me gustó mucho Pensé que Iba a ser distinto Esperaba otra cosa Me gusta que los memes Sean tan populares Y que podamos hallar Podamos también Hecho reflexiones Académicas Que eran Los estudios Que están en la presentación Compartidos Y aunque Lorraine Hoy no nos pudo acompañar Por supuesto Les recuerdo que Hay una carpeta Compartida Donde están Todas las presentaciones Las que me faltaban De las primeras semanas Ya las hice Ya las puse ¿Sí? Ya se pueden ver Todas Desde la semana Uno Hasta la última semana Y vamos a seguir Digamos Compartiendo Cada una de las presentaciones Así que Vamos a quedarnos Hasta aquí Les voy a desear Un feliz fin de semana Un feliz viernes Pero Les digo que El próximo viernes 10 de diciembre Vamos a Vamos a hablar Sobre los influencers Hace poco Hablamos sobre los youtubers Ahora vamos a hablar De los influencers Como agentes de cambio Para la lectura crítica De los medios ¿No? Ya aquí nosotros Estamos rebeldes Ya estamos Ya a punta de memes Nos volvimos rebeldes Así que vamos a hablar Sobre los influencers Que son tan importantes En Colombia Tenemos a muchos influencers ¿Verdad? Tenemos a Miguel Polopolo Tenemos a Ipa Colombia Tenemos a Pirri Es decir No necesariamente hay políticos Solo políticos Así que vamos a hablar Un poco de eso El próximo viernes A la misma hora Por el mismo Vaticano Tenemos a Daniel Samper De los Danieles Sí Pues sí Sí Vamos a ver Cómo Quién califica Y quién no califica Como influencer Me parece que es interesante Que hagamos ese análisis Sobre si Daniel Samper Entra o no ¿No? El próximo viernes 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 El próximo viernes